Bueno, vamos a trabajar ahora con la eliminación gaussiana. La eliminación gaussiana se utiliza en sistemas lineares, ¿ok? Es lo primero que tiene que estar, es preferible, lo puede usar para cualquiera, pero tiene mejor uso en un 3x3, porque en un 2x2 usted con su sustitución lo resuelve. ¿Qué cosas puedes hacer para usar la eliminación gaussiana? ¿O cuáles son los conjuntos de técnicas que llamamos eliminación gaussiana? Pues lo primero es que puedes intercambiar dos ecuaciones. De orden, en el orden que usted desea. Segundo, es que puedes multiplicar una de las ecuaciones por un valor distinto de cero. Es claro que no puede ser cero, porque nos daría cero a ambos lados y no tiene sentido. Tercero, sumar o restar dos ecuaciones. Usted suma dos ecuaciones cualquiera y las puede sumar o restar por cualquier valor. Vamos a hacer un ejemplo 2x2 para tener una idea básica primero de que es eliminación gaussiana y luego hacemos nuestro ejemplo 3x3, que es el que nos interesa. Vamos a resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales. 3x-2y es igual a negativo uno. x-y es cero. Lo primero que voy a hacer es cambiar el orden, porque esta tiene un coeficiente uno aquí y es más fácil. 3x-y es igual a cero. 3x-2y es igual a negativo uno. Ahora acervo que si yo multiplico aquí por negativo tres, me va a dar negativo tres x más tres x, me va a dar cero. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Vamos a poner el resultado de esa multiplicación por negativo tres. Negativo tres por x, negativo tres x más tres x es cero. No escriba el cero. Negativo tres por negativo uno es tres. 3y-2y es y. Negativo tres por cero es cero, más negativo uno, negativo uno. Quiere decir que y vale negativo uno. Ahora observe lo siguiente. Si usted va un paso más allá, ya usted tiene que y vale negativo uno. Pero si usted suma hacia arriba, ¿qué pasa? Cero más x es x. Y menos y es cero. Y menos uno más cero es menos uno. Quiere decir que la solución de este sistema, solución es x vale negativo uno, x vale negativo uno y y vale negativo uno. Ahora vamos a pasar a un sistema tres por tres, que es el que más nos interesa. Este sistema tres por tres dice así. Vamos a resolver. Vamos a resolver. El sistema. De ecuaciones. Estoy escribiendo ecuaciones lineales para que usted se recuerde. ¿Por qué hay que escribirlo? Porque es importante que usted sepa que el Gauss lo vamos a usar en un sistema de ecuación lineal. Tenemos lo siguiente. Tengo aquí. X menos 2y. Más 3z. Igual a nueve. Esa es la primera ecuación. El segundo es. Menos x. Más 3y. Es igual a negativo cuatro. Y la última ecuación. Es 2x. Menos 5y. Más 5z. Igual a 17. ¿Ok? Observe que tengo x aquí. Si yo sumo ya tengo un cero. Y si multiplico por negativo dos ya tengo un cero. O sea que ese va a ser mi primer paso. Los voy a hacer los dos. A la vez escribo mi primera ecuación. Y sumo. X y menos x. Cero. No escribo el cero. Menos 2y. Más 3y. Y. 3z más cero. Más 3z. 9. Menos 4. 5. Esa es la primera suma. Ahora voy a multiplicar por 2. Aquí. Por 2. Y voy a sumar por negativo dos. ¿Ok? Por negativo dos. Usted lo puede poner en algún lugar por ahí para que no se pierda. Negativo dos por x. Negativo dos x. Más dos x. Cero. Negativo dos por negativo dos. Positivo cuatro. Q positivo cuatro. Y. Menos cinco Y. Menos Y. Negativo dos por tres. Negativo seis. Más cinco. Negativo uno. Que es negativo Z. Negativo dos por nueve. Negativo dieciocho. Más diecisiete. Negativo uno. ¿Ok? Y ahora podemos hacer lo siguiente. Escribimos las primeras dos ecuaciones. X. X menos dos Y. Más tres Z. Igual a nueve. Y. Más tres Z. Igual a cinco. Ahora observe. Y más menos Y. Cero. Tres Z. Menos Z. Dos Z. Y. Y cinco menos uno. Es cuatro. Ah. Pues entonces. Si yo divido entre dos aquí. Ya tengo el valor de Z. O sea que tengo aquí lo siguiente. Tengo X. Menos dos Y. Más tres. Z. Es igual a nueve. Y. Más tres. Z. Z. Es igual a cinco. Y Z. Ya vale. Dividimos entre dos. Vale dos. Ya tengo la solución. El valor de Z. Con el valor de Z. Puedo hacer sustitución hacia atrás. Y encontrar. El valor de Y. Porque Y. Va a ser. Tres. Por el valor de Z. Que es dos. Y es cinco. O sea que Y es. Seis. Igual a cinco. Y vale. Negativo uno. Ah. Pues ya tengo. Z. Y. Puedo encontrar X. X. Va a ser. Negativo dos. Por el valor de Y. Que es negativo uno. Más tres. Por el valor de Z. Que es dos. Igual a nueve. O sea que X. Más dos. Más seis. Es igual a nueve. Quiere decir que X. Más ocho. Es igual a nueve. Quiere decir que X. Vale uno. Quiere decir. Que en este caso. Como tengo tres. Valores. Tengo un triple ordenado. Va a ser. X vale uno. Y vale negativo uno. Y Z vale dos. Y esta es la solución. Con eso concluimos. Verdad. El método de eliminación. Gaussiana. Es una solución. No. Gracias.